hola chicas cómo están bienvenidas a esta tercera clase de nail art hoy al fin ya vamos a empezar a trabajar sobre estas uñitas que ya tengo esmaltadas para ahorrar tiempo las esmalté con esmalte semi permanente y cada capa la cubre por 60 segundos son dos capas y en caso de que no tengan estas uñitas pueden ser en las uñas postizas la presión las pueden pintar para que practiquen allí vamos a estar utilizando el liner que hemos utilizado anteriormente un liner largo el corto todos los pinceles que hemos estado utilizando también vamos a utilizar esmaltes semi permanente vamos a tener nuestra servilleta a la mano y recuerden que si no tienen esmaltes impermanente pueden utilizar también pinturas acrílicas y bueno ahora sí en este vídeo vamos a estar trabajando líneas son siete diseños que vamos a estar realizando y empezamos con el primero nuestro pincel liner bien empapado de esmalte y con nuestro punto de apoyo no se olviden nunca nuestro punto de apoyo como les expliqué anteriormente vamos a realizar una línea recta en el costadito de la uña ubicamos el pincel acostamos el pincel y arrastramos hacia abajo suavemente y así quedó nuestra primera línea vamos a realizar una segunda línea paralela a esta recta también y listo ahí quedó ahora vamos a hacer una línea horizontal en la parte de abajo de la la uña ubicamos el pincel lo acostamos arrastramos y ahí quedó nuestra tercera línea muy bien llevamos a la para curar limpiamos el pincel mientras hagan el diseño pueden ir curando como tenemos poquita experiencia lo podemos ir curando por si acaso si nos equivocamos podemos borrar y no va a pasar nada ahora vamos a hacer otra línea de con otro color rosita paralela a la última que hicimos horizontal así muy bien y vamos a hacer la siguiente línea también rosita al costado en el borde de la uña paralela a las otras líneas negras que tenemos arrastramos y ahí podemos recargar el pincel nuevamente sino que si sienten que le falta pigmentación al esmalte puedes repasar no hay problema y llevamos a curar en lámpara aplicamos nuestro top llevamos a lámpara 60 segundos y listo y listo así que un diseño muy sencillo algo fácil y mientras avancemos vamos a hacer un poquito más complicado este segundo diseño vamos a hacer como un tablero de ajedrez son cuadritos en esta uña blanca vamos a hacer una línea en el medio de la uña vamos a dividir la uña visualmente acá buscamos la mitad de la uña nuestro punto de apoyo si les cuesta hacer la línea chicas pueden también colocar un puntito al principio y al final donde quieren que termine ubican el pincel y arrastran hacia abajo y ahí quedó una línea paralela vertical recta en la mitad de la mitad tiene que cabernos tres líneas para dividir esta uña en cuatro partes ahora en la mitad pero horizontalmente vamos a hacer la siguiente línea y vamos a ubicar también que nos entren dos líneas más debajo de ésta que nos quede más o menos el mismo tamaño a la misma distancia una de la otra para que nos queden bien los cuadritos que vamos a hacer ubicamos el pincel acostamos y arrastramos nos tienen que quedar acá otra línea más por eso les digo que tenemos que dividir visualmente aprender a dividir la uña para que nos quede el mismo tamaño los cuadritos que vamos a realizar hacemos otra línea acostamos el pincel vamos arrastrando poquito a poco y podemos ir girando la uña si nos está acostando vamos girando la uña vamos a imaginarnos que este es el dedito de la clienta y igualmente así vamos a hacer también con la clienta vamos a decirle que relaje su mano para que podamos trabajar bien y manipular mejor la dirección que queremos que tenga nuestro dedito para nuestra comodidad vamos ahora con el esmalte negro y un pincel más chiquito un pincel de detalle y vamos rellenando nuestros cuadritos vamos a empezar por esta línea el primer cuadrito luego dejamos uno en el medio intercalado uno negro blanco negro blanco y así no por toda la uña vamos a empezar por esta parte uno si uno no uno si uno no empezamos así verticalmente de arriba hacia abajo luego dejamos el otro cuadrito blanco y ahí empezamos con el negro blanco negro y nos va quedando rellenamos con negro pintamos con negro y ahora en el medio que nos queda intercalado y así nos va a quedar un diseño muy bonito sencillo fácil de hacer es con puras líneas y el pincel delgadito que nos va a ayudar a rellenar todos esos detalles pequeños son diseños que no ya este punto de la clase ya se nos debería hacer un poco más fácil porque ya han practicado líneas así que le aplicamos top coat antes del top recuerden curar por 60 segundos el top luego curamos otra vez 60 segundos vamos con el tercer diseño es una uñita que ya esmalte también como les comenté y acá vamos a hacer una línea diagonal hasta la mitad de la uña levantamos el pincel y vamos a hacer una letra v así esta v la convertimos en una y hasta abajo diagonal suavemente costamos el pincel arrastramos y levantamos ahora vamos a hacer otra línea diagonal paralela anterior hasta abajo nos va a quedar como una y ahora le vamos a agregar otra línea pequeña diagonal con la puntita de nuestro liner acostamos y levantamos así pequeña ahora con un esmalte blanco vamos a delinear estas líneas para que resalten un poco más acostamos y levantamos vamos a rellenar ahora con un esmalte escarchado cualquier esmalte escarchado que tengan para darle más brillo a este diseño un poquito también abajo y un poco en la línea de arriba también delineamos curamos 60 segundos toco y listo chicas mire un diseño muy bonito sencillo y fácil de hacer ahora chicas vamos a hacer el cuarto diseño en esta uñita que es un color cremita vamos a ubicar la mitad de la uña en el medio y con los puntitos así de esta manera si les está costando ubicar las líneas pueden hacer unos puntitos de guía entonces con el pincel con el esmalte vamos a ubicar en un puntito y direccionando lo hacia el puntito de abajo ubicamos acostamos el pincel arrastramos y así se nos va a hacer un poquito más fácil para ubicar las líneas y nos cuesta al principio nos va a costar un poquito pero con estos puntitos se nos hace más fácil hacemos nuevamente una uve vamos a dejar unos centímetros y ubicamos el pincel arrastramos hacia arriba para formar otra letra v ahora hacia abajo vamos a practicar en los movimientos chicas aquí la idea también que practiquemos ahora vamos a dejar unos centímetros más ubicamos el pincel arrastramos hacia abajo hacia la mitad de la uña esta línea diagonal es para formar una letra y griega ahí quedó la línea ahora del otro lado arrastramos el pincel poquito a poco y levantamos vamos uniendo con anterior vamos a practicar los movimientos hacia arriba también recuerden que hay que practicar mucho y ahora hacemos la línea vertical hacia abajo arrastramos el pincel poquito a poco y ahí queda nuestra letra y griega si se van dando cuenta llevan aumentando un poquito más la dificultad de los diseños no es que sean difíciles sino que tienen más trabajo más líneas pero ahí vamos practicando esto nos va a ayudar un montón para que ustedes vean que no es difícil si ya manejan las líneas ya las controlan y controlan más el pincel no se le va a ser muy difícil ahora hacemos otra línea paralela arrastramos hacia abajo y estas líneas que estamos haciendo estas franjitas que estamos haciendo ahora la vamos a rellenar con un esmalte escarchado para completar este diseñito antes de rellenar con el esmalte escarchado vamos a llevar la lámpara por 60 segundos para no manchar y ahí tomamos el esmalte escarchado con un pincel de detalle un poquito más grande que el de detalle en realidad este pincel nos va a ayudar a tener un poquito más de precisión para no manchar la uña vamos tomando el esmalte y completamos toda esta franja que nos quede bien bien cubierta con todo el esmalte vamos rellenando tomamos el esmalte vamos rellenando poquito a poco todo todo todas las franjitas ahora vamos también a hacer lo mismo con las de abajo con las franjas de abajo tomamos el pincel con nuestro esmalte y vamos rellenando todo hasta la franja que no quede espacio sin el esmalte arrastramos poquito a poco y hacemos lo mismo en la otra franja de al costado vamos rellenando todo todo toda la franjita le llevamos a lámpara y la curamos por 60 segundos con el puntero vamos a hacer unos puntitos acá para agregarle un detallito extra ahí ubicamos el puntito y hacemos uno más debajo de éste justo debajo de éste unos centímetros más abajo un poquito más grande que el anterior y así nos va a quedar muy bonito hacemos uno pequeñito uno grande y uno pequeñito así ahora llevamos a lámpara por 60 segundos aplicamos el top coat y llevamos a lámpara a curar por 60 segundos también vamos a realizar el siguiente diseño en esta uñita rosita vamos a ubicar el pincel en la esquina superior vamos arrastrando hacia la esquina inferior del lado contrario vamos a hacer lo mismo del otro lado en la esquina superior ubicamos el pincel con este esmalte moradito y arrastramos a la casa la esquina inferior del lado opuesto ahora vamos a tomar la brochita de nuestro esmalte y vamos a ir rellenando estos costaditos del lado derecho y del lado izquierdo vamos a rellenarlo sin manchar y vamos a curar en lámpara 60 segundos tomamos el esmalte blanco y vamos a delinear estos triángulos que hicimos formando una letra x colocamos el pincel en la esquina superior hacia la esquina inferior arrastramos el pincel poquito a poco vamos arrastrando el pincel hacia abajo suavemente y levantamos el pincel vamos a hacer la línea opuesta desde la esquina superior hasta la inferior realizamos una línea paralela diagonal dejando unos milímetros de distancia de la línea anterior y ahí podemos ir repasando si nos hace falta un poquito de esmalte vamos a cruzar las líneas del lado opuesto con las que ya hicimos las cruzamos nos queda así como unos triángulos nos quedan cruzadas las líneas y ahora ponemos unos puntitos con nuestro puntero en estos en las uniones de las líneas ahí ponemos uno en la unión de abajo también hacemos otro puntito y en la unión de abajo y casi no se mira pero igual vamos a hacerle un puntito ahí vamos a hacer un puntito con el esmalte escarchado vamos a delinear la parte superior una letra v curamos el lámpara un minuto aplicamos top coat lo curamos un minuto también y listo así de lindo queda el diseño vamos a realizar chicas este último diseño es muy bonito muy elegante a mí me encanta yo lo he hecho ya varias veces en otros colores y queda muy bonito ubicamos el pincel en la esquina superior lo dirigimos hacia la parte de abajo de la uña no completamente hacia la esquina un poco más arriba ahora vamos a hacer otra línea del lado opuesto diagonal y la cruzamos con la anterior así que no llegue hasta abajo esta uña es más larga pero igual queda muy bonito en unas cortas también así que por eso no hay problema las puedes realizar en cualquier largo y queda muy bonito hacemos la siguiente línea paralela al lado anterior hacia abajo no llegamos completamente hasta abajo y en la parte de arriba realizamos otra línea este es un cruce de líneas son muchas líneas cruzadas ustedes lo pueden hacer a su gusto pueden agregarle más líneas o quitarle como ustedes quieran la cosa es que crucen las líneas y queda muy muy bonito al final vamos ahora a rellenar estos triángulos que hicimos que se formaron porque cruzamos las líneas vamos a ir rellenando los a nuestro gusto vamos a intercalar los colores les recomiendo que siempre acompañen con escarchitas porque quedan muy muy lindos así resaltan bastante más o menos con la misma gama de los colores que ya hemos utilizado que más o menos queden bien pues con los colores que estamos utilizando en esta uña que combinen por ejemplo si es rosita queda bien con un lila y así para que se vean más bonitos vamos a intercalar los colores vamos rellenando los triángulos vamos rellenando los espacios a nuestro gusto como mejor nos parezca y chicas les recomiendo que practiquen cualquier diseño pueden ustedes crear con imaginación cruzando líneas rellenando ya eso se lo dejo su imaginación pero les recomiendo mucho que sigan practicando los diseños con líneas y vayan jugando con los colores para que vayan soltando más la mano y cualquier cosita pues me escriben ya saben me siguen en mis redes sociales en tiktok estoy como mi lexisaragosa.beauty en facebook estoy como mi lexisaragosa ahí me pueden encontrar me regalan sus likes y así quedan nuestros diseños muy muy bonitos díganme ustedes si no se lo harían ustedes mismas en sus manos quedan muy lindos los diseños así vamos a ir practicando estas uñitas las podemos guardar si no tienen estas uñas recuerden pueden utilizar otro tipo de uñas pueden practicar en una amiga en sus mismas manos no hay excusas para practicar puede ser con esmalte semi permanente puede ser con pinturas acrílicas y chicas recuerden suscribirse si les gustó mi contenido de verdad chicas que espero que les haya gustado la clase las hice con mucho cariño como todos los vídeos que les hago si quieren otra clase me pueden dejar en los comentarios las quiero mucho 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 y síganme en mis redes sociales chao chicas cuídense chao chicas cuídense chao chicas cuídense Gracias.